Bien, buenos días, señoras y señores concejales y concejalas, público asistente. Comenzamos el pleno extraordinario correspondiente al día 2 de abril con el siguiente orden del día. Primero, dictamen de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativo a la aprobación definitiva de modificación de estudios de detalle de las parcelas 2.1, 4 y 9 del sector 6, instado por Audogo SL. Señor secretario. Sí. Es la aprobación de esta modificación del estudio de detalle planteado e instada por Audogo Social Limitada, que afecta a las parcelas 2.1, 4 y 9 del sector 6, y tiene por objeto ordenar y redistribuir la superficie edificable y el número de viviendas máximos atribuidos a las citadas parcelas. En desarrollo del plan parcial del sector 6, aprobado el 10 de septiembre del 2009. Fue aprobado por la Alcaldía el 11 de enero del 2008, se sometió a exposición al público y, visto la necesidad de llevar a cabo unas modificaciones de estudios de detalle, se ha informado favorablemente por los servicios técnicos dicha modificación. Y tras el trámite preceptivo de exposición al público correspondiente, pues aprobar definitivamente la modificación del estudio de detalle, aprobado el 8 de julio del 2004, a instancia de Audogo, que afecta a las parcelas 2.1, 4 y 9 del sector 6, y tiene por objeto ordenar y redistribuir la superficie edificable. Que, dada que la modificación del estudio de detalle afecta a las parcelas 2.1, que se subdivide en dos parcelas, y el número de viviendas y edificabilidad asignada a las parcelas 4 y 9, todas estas modificaciones deberán ser recogidas en la escritura de las mencionadas parcelas. Inscribir en el registro municipal los instrumentos el estudio de detalle, la modificación, notificar a los propietarios y publicar el acuerdo en el BOC y remitir a la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su inscripción en el registro autonómico de planamiento. Intervenciones. Se aprueba. Punto número 2. Dictamen de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación de criterios de interpretación de varias normas urbanísticas. Sí, voy a ir dando lectura a cómo ha quedado el criterio de interpretación. Tras la celebración de la Comisión Técnica de Interpretación, creada por este Ayuntamiento Pleno, y que se celebró el 11 de febrero del 2019, con los asuntos que estaban incluidos en dicho orden del día. En este asunto se fijó como criterio de interpretación con carácter general del plan general considerar que el uso del pequeño taller de automóvil se encuadra en el uso industrial previsto en el artículo 59.2a de la norma urbanística del PECO vigente con las limitaciones establecidas en dicho artículo. Publicar en el Boletín Fial de la Provincia, tablón de anuncio, en el portal de transparencia de este acuerdo. El segundo criterio que se fijó es relativo al artículo 51.1 de las normas subsidiarias sobre prestación del servicio de todas las calles, incluido almacenamiento de estas. El criterio que se fijó es, considerando el artículo 51 del plan general, definición uso comercial, es el correspondiente edificio y locales de servicio público destinado a la compra y venta de mercancía de toda clase, incluido el almacenamiento de estas. Comprende también los establecimientos mixtos con industrias no insalubres, nocivas y peligrosas. Considerando lo establecido en el artículo 22 de la ley de base, visto el dictamen de esta comisión, aprobar el criterio de considerar incluido en el apartado 51.1, según el criterio de la comisión, vigente la compra-venta de mercancía y la prestación de servicios de toda clase, incluido en el almacenamiento de estas. Segundo criterio de interpretación sobre los artículos 78.7 de las normas banísticas del PECO. Aprobar como criterio de interpretación en carácter general, tomando como referencia la ley de ordenación de edificación y los diversos antecedentes en los que esta Administración ha interpretado la definición entre edificación y construcción autorizables respecto al retranqueo, se interpreta por edificación a efectos exclusivamente del artículo referido a los retranqueos que tiene la concesión de edificios todo bien inmueble que haya sido construido, reformado o rehabilitado para ser destinado vivienda o cualquier uso permitido por las normas urbanísticas y que, en consecuencia, son permisibles las construcciones en la zona de retranqueo con las limitaciones establecidas por similitud a las condiciones volumétricas de semisótanos previstos en el artículo 78.7 de las normas urbanísticas del PECO. El siguiente criterio es sobre la clasificación de la calle Mazarrón. Bueno, tras los fundamentos que había en la propuesta y el dictamen de la comisión de interpretación, se adoptó el siguiente acuerdo. Aprobar como criterio de interpretación, interpretar que, a la vista de los antecedentes, los informes técnicos y la jurisprudencia dictada del Tribunal Supremo, la calle Mazarrón tiene la concesión de suelo urbano consolidado y se integra en la red viaria pública. Y que proceda a cambiar la delimitación del sector 16, dejando fuera el citado vial y todo lo que tiene consideración de urbana. El siguiente criterio de interpretación, que se dictaminó en la comisión de interpretación, que se propone al Pleno es sobre el artículo 61 de las normas. Considerar que no es compatible el uso de acceso rodado para aparcamiento por un parque público, regulado en el artículo 61 de la norma urbanística del PECO, puesto que se trata de un espacio público, zona verde, considerado que sería un beneficio exclusivo para uso privado. Y el último criterio de interpretación que se vio en la comisión es relativo al artículo 51 de las normas urbanísticas. Tras la exposición que había en la comisión y las problemáticas, se dictaminó, se acordó en la comisión de interpretación lo siguiente. Dado que jurídicamente el PECO no establece ninguna limitación en cuanto a la vinculación y atendiendo y partiendo de la situación económica de la ciudad, se considera que no procede poner límites que no están recogidos en la norma, siempre que exista una vinculación de uso de local entre la planta baja y la planta sótano y que no vaya en detrimento de la dotación de plazas de aparcamiento existentes. Intervenciones. ¿Se aprueba? El secretario ha explicado que por motivos técnicos no se puede celebrar el tercer punto, que es lo de la elección de los componentes de las mesas electorales. Como mañana se va a convocar el pleno en Hernán Cortés, añadimos el punto a la sesión plenaria de mañana. ¿De acuerdo? Se levanta la sesión. ¿Se levanta la sesión? ¿Se levanta la sesión? ¿Se levanta la sesión?